El programa lo dijimos varias veces consecutivas, o sea, lo dijimos de manera frecuente. Hay que atender el caso de Julio Clemente, de la agresión que estaba llevando Julio Clemente de su esposa, de su exesposa. Miren, Julio Clemente había puesto varias veces su denuncia, varias veces había puesto la denuncia, había presentado videos, había presentado, todo había presentado Julio Clemente. Pues adivinen qué pasó ahora mismo en la información que tengo. Si tienen la foto de Julio Clemente, me avisan. Julio Clemente está preso por violencia de género. Según el informe de Arte y Medio, data de que el presentador del programa de show de mediodía, Julio Clemente, se encuentra detenido en la Unidad de Atenciones de Violencia de Género del Distrito Nacional. Luego de su ex pareja Glecni, Elisa Duval Calderón, interpusiera una denuncia en su contra el pasado miércoles. En la orden de protección concedida al denunciante, se ordena al presunto agresor a tenerse de molestar, intimidar o amenazar física o verbalmente a Duval Calderón. Parece ser que a pesar de que él buscó todas las formas, en lo que tengo entendido, de que ella, por la agresión y por todo lo que pasó, estuviera bajo las rejas, el que estuvo bajo las rejas fue él. Y está bajo las rejas, Julio Clemente. Fue el miércoles que puso ella la denuncia. Y ya hoy, ya hoy, él está preso. Hay cosas que yo no entiendo, de verdad. Pero ella, durante mucho tiempo, él puso la denuncia de agresión y todo eso, y nunca se hizo nada. Julio, supuestamente, que hay que averiguar, hay que ver bien eso, se le acercó a ella, supuestamente, y, adivinen qué, está preso por la agresión de violencia de género. Yo no sé qué pasó ahí, pero, miren, yo no quiero asegurar algo porque no se puede especular ni hablar mentiras en televisión ni en las redes sociales, pero a mí me da, a mí me da, que es un daño que le van a hacer a ese muchacho. Ese muchacho tiene muchos días, que tenemos meses aquí hablándolo, donde a mí, en el correo de Telenor, me llegaron denuncias de estafa de Julio Clemente, que era ella que lo enviaba. Y cuando yo veo este correo, yo, no, no, esto es un disparate. Julio Clemente presentó video donde le explotan la goma de su vehículo. Julio Clemente presentó llamada. Julio Clemente presentó video, audio, todo. Y nunca pasó nada. Ya Julio Clemente, no sé qué pasó aquí, ya él está preso. Y me lo encuentro raro, que Julio tenga una orden de alejamiento contra de ella, y sea Julio que se acerque. O sea, es como lo más estúpido del mundo sería eso. Que yo tenga una orden de alejamiento, porque el flaco me va a dar el golpe, o el pinto, me va a dar el golpe a mí, y yo venga y con esa orden me acerque a la víctima que me va a dar el golpe a mí. Yo no le encuentro lógica eso. Yo no le encuentro lógica. Tenemos meses diciendo lo mismo. Que atendieran el caso de Julio, y sí lo atendieron del miércoles para acá. Atendieron de que Julio está preso. De que Julio está preso. Miren cómo es la cosa. Julio está preso. Ojalá se saque la verdad de este caso y se le busque la prueba que la presenten. Porque no es posible que hoy mismo el día de la mujer de violencia contra la mujer, la mujer tenga una ventaja en el hombre cuando haga una denuncia. Porque esa no es la igualdad. Esa no es la forma de evitar los problemas de violencia. Esa no es la forma de evitarlo. Porque la ley es igual para todos y para todas. No importa si usted es mujer, no importa si usted es hombre. La ley tiene que ser igual para todo ser humano dominicano que vive en este país. No puede ser ventaja para Julio o ventaja para su esposa. Tiene que ser ventaja, tiene que ser igual para todos. Porque la ley es la ley. Y ahora Julio está preso. Está preso. Qué rápido fue. Nabil recibió agresión de Sandra varios meses hasta que le pidió perdón y nunca Sandra tuvo presa. Julio duró varios meses y denunció que la mujer nunca tuvo presa. Ah, pero el miércoles que no sé qué fue lo que pasó ahí ya está preso. Entonces la ley es para una sola, para la mujer. No. Si queremos hoy día 25 de noviembre donde asesinaron a la hermana Mirabal conmemoramos esa fecha y el día de no violencia contra la mujer. Si queremos conmemorarlo tenemos que hacer cumplir las leyes. Hay que hacer cumplir las leyes aquí en este país. Y así no se evita la violencia contra la mujer. Porque ese muchacho tiene más de 3 o 4 o 5 meses denunciando lo que le estaba pasando y nadie le hacía caso. Porque yo me acuerdo que tuve una experiencia con un tío mío que la mujer le dio un batillazo a la cabeza y cuando fuimos ya al cuartel nosotros teníamos que ir con el policía a buscar a la mujer presa porque no podían ir a pensarlo. Pero si hubiera sido que mi tío agrede a esa mujer estuviera buscándolo en pantaloncillos sacándolo de la casa y estuviera preso. Así no. Así no. Así no. Y me hace raro que una persona que ponga una orden de alejamiento se le acerque como que fue oye flaco tú sabes que te va a dar de goy para la mujer y tú por una vez de alejamiento y tú eres el que te acerque a ella. Yo no entiendo eso. Me van a tener que explicarlo y presentármelo con prueba para yo creerle al ministerio público de que ese muchacho agradeció esa mujer. Ese muchacho está loco por quitar esa mujer encima. esta difícil situación. La entrevista de los pastores lo pueden ver a través del portal de alejamiento.com.co.deo en YouTube en Facebook y en Instagram. Así que van a disfrutar si usted no pudo ver saludos a las personas que nos están viendo y nada nos vemos mañana en otro programa de los sosobrosos. ¡Gracias!